Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que no goza Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los bojos, no se que no goza Guarachera linda, guarachera hermosa Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que no goza ¡Venga! Por rico el sabor ¡Gracias!